Que le preguntan a Sánchez, Begoña Gómez que hacía color de Europa, que hacía Begoña Gómez, que relación tiene con la República Dominicana, que relación tiene con Marruecos, no responde a nada. Pero es que también hablaban de Ayuso, ahora de la mujer del presidente, el señor Fijo, y también hablan del 11M. Vamos a escuchar a Cayetana Álvaro de Toredo, que les ha dado hoy un auténtico repaso, porque ya está bien de que estos señores que utilizaron el 11M para llegar al poder de la forma que llegaron, utilizaron la muerte de 193 personas, estén encima lanzando el bulo de que el Partido Popular mentía. Cuando lo que todavía, lo que todo el mundo sabe, que la versión oficial que ellos cocinaron no se la cree nadie. Y ahora, pues más o menos, están echando la culpa de lo que pasó de nuevo al Partido Popular, cuando todos sabemos, a que sea, señor Zapatero, todos sabemos quién estaba detrás de ello. Vamos a escuchar a la señora Álvaro de Toredo. Hablando del 11M, vamos a hablar de su último bulo, el más grande, el más cruel de todos, porque se levanta efectivamente sobre los cuerpos de 191 víctimas del terrorismo, y lo han vuelto a pasear ahora. El bulo de que el Partido Popular mintió a sabienda y mezquinamente para ganar unas elecciones. Han vuelto ustedes, tengan el coraje, han vuelto ustedes al lugar del crimen estos días. El señor Zapatero aprovechó el 20 aniversario de la masacre para pisotear no solo el sagrado respeto a las víctimas, sino también el suelo moral de la convivencia española. Utilizaron una masacre para ganar el gobierno y ahora la quieren utilizar para no perderlo. Están ustedes en una deriva absolutamente desquiciada, se dirigen contra el muro del derecho, de las urnas y de la moral. Pues ahí tenemos, amigos, lógicamente, que estén a estas alturas, señor Vera, utilizando el 11M. Después de lo que se sabe ya, que sabe que la versión oficial que ellos cocinaron, que no tiene ni pies ni cabeza y no se la cree nadie, que se sabe ya que no hay ningún documento que hable de que fue un grupo terrorista yihadista, se sabe perfectamente, y de que ya ha habido informaciones abiertas de que es una operación de servicios secretos, que sigan echando la culpa al Partido Popular. O sea, es que esta gente coge una mentira, la retuerce y cuánto jugo la sacan, mientras que la derecha parece que está un poco apalominada, ¿no? Bueno, ahí está Cayetana que se defiende bastante bien, ¿no? Bueno, ellos, desde que surgió, destalló el caso de Coldo y de Ábalos y de toda esta corrupción con relación al tema de las mascarillas, más los tráficos de influencias varios, pues han llegado a la conclusión de que lo que hay que hacer es echar basura sobre el Partido Popular, ¿no? Y por eso han empezado otra vez a remover el tema del 11M, sacando la vieja mentira de que el Partido Popular era el responsable de que, en fin, se hubiera producido los atentados. Pues han llegado a la iniquidad de decir que efectivamente el responsable del 11M era el Partido Popular, lo cual me parece una majeza enorme, ¿no? Porque, como usted lo ha dicho, yo no tengo, porque no tenemos una convicción total de qué es lo que pasó, pero lo que sí que tenemos la convicción, porque además hay una expresión del propio juez que percibió el tribunal, es de que no sabemos todas las cosas que pasaron y que muchas de las cosas que al final se resolvieron, pues están sin atar, ¿no? Y, por tanto, la versión oficial cogea, hecha aguas por todas partes. Y, bueno, da igual, a ellos les da igual porque lo único que quieren es ensuciar el nombre del Partido Popular, si no es el 11M es Ayuso, y si no es Ayuso, pues va a ser el señor Feijóo, su mujer, etcétera, etcétera. Porque hemos visto también, por ejemplo, como el señor Bolaño repite constantemente que la Comisión de Venecia les ha dado la razón, cuando es todo lo contrario, no le ha dado la razón en absolutamente nada. Es que ya, hasta qué punto, bueno, ellos lógicamente tienen público objetivo que se come cualquier ponzoña que les lacen y, sobre todo, tienen esa fuerza mediática que creen que les puede respaldar hasta el final. Pero, claro, estas mentiras tan burdas ya creo que tendrán un fin, ¿no? Bueno, pero ahí tenemos que, efectivamente, dicen una cosa y luego, efectivamente, hay voces por muchos sitios que repiten exactamente igual lo que dicen. El tema de la Comisión de Venecia que usted ha comentado, claro, ellos cogen solamente una frase, que es que, claro, todos los países tienen derecho a una amnistía, por supuesto que sí, pero eso no es lo importante, porque la Comisión de Venecia lo que dice es que una amnistía puede ser legal, pero para que sea algo realmente un instrumento que genere reconciliación, tiene que producir unión, tienen que estar de acuerdo los principales partidos y eso aquí no se produce, aparte de que habría que reformar la Constitución. Es decir, todo lo que dice la Comisión de Venecia va en contra. Pero, claro, como hay una leve expresión, leve, tan leve, leve, que dice que, efectivamente, sí que puede ser legal o que podría ser interesante una amnistía en cualquier sitio, siempre y cuando se den determinadas condiciones. Pues al señor Bolaños, que le llaman la bola de Bolaños, ¿no? Porque, efectivamente, es un señor que le da igual 8 que 80, él se dedica a manejar sus informaciones y a hacer bolas sobre bola, mentira sobre mentira, para construir un mundo que es el que trasladan a sus votantes y se lo compran.